¿Qué es el acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña? ¿Qué es el acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña? ¿Qué es el acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña? ¿Qué es el acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña? A dos años de ese infame pacto, reiteramos nuestro rechazo y denunciamos que el Gobierno está ejecutándolo sin contar con ninguna aprobación del Congreso Nacional. Una vez más alzamos nuestra voz y decimos, las Malvinas siempre fueron, son y serán argentinas.